También Martínez Venía para bueno, presionado por Bustos Lindo pase, va para el gol de bueno Ahí va Salguero para el gol de bueno, está bueno Tapó el alquero otra vez, bueno ¡Gol! 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 ¡Gol de San San Lorenzo! ¡Carlos bueno! Y buenas noticias para el ciclón De arremetida y la agarra Charrúa del Oriental San Lorenzo saca ventaja en Córdoba Le gana Instituto a uno por cero Sobre los tres minutos del segundo tiempo Una muy buena combinación Una muy buena combinación entre los delanteros uruguayos Salgueiro lo ve venir a bueno, le mete un pase excelente Es muy buena la primera respuesta de Chiarini Y es muy lenta la reacción de Instituto Para tomar el rebote que deja su arquero Pedirle a Chiarini que ahí no deje rebote Es muy difícil porque el rebate es fortísimo Y muy cerca Tapa muy bien con la zurda Y muy bien bueno Para tomar su propio rebote Para ganarle a Bustos Anticiparlo Y definir al palo derecho Buen gol de San Lorenzo Tranquilidad, desahogo en el ciclón En el campo de juego mexicano Seguramente lo debe conocer Franco de ahí El centro que vino, el cabezazo Gol 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 de San Lorenzo Otra vez Carlos Bueno Los orientales al frente con el ciclón Sopla fuerte en Córdoba En la promoción San Lorenzo Hace un buen precio frente a Instituto Le gana 2 a 0 la gloria Sobre los 17 minutos del segundo tiempo Buen centro, buena ejecución Y excelente anticipo de Bueno Pasividad defensiva En el momento más complicado para Instituto Saca provecho del estado de ánimo del equipo local San Lorenzo en general Y Bueno en particular Un anticipo formidable Sobre Gagliardi Para meter la pelota lejos Gracias por ver el video